Saludos, soy el pastor Héctor Barrero. En Mateo 6 el Señor Jesucristo en su enseñanza a sus discípulos sobre la oración les dijo, Cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. El Señor Jesús estaba hablando de nuestra vida privada de oración. Aunque podemos y debemos orar todo el tiempo y en todo lugar, debe haber momentos específicos cada día en los que podamos entrar en algún lugar privado para encontrarnos a solas con Dios. La vida moderna nos ha llevado a vivir en espacios reducidos. Generalmente tenemos que compartirlos con otros familiares, y a veces se hace difícil encontrar en la casa privacidad. Debemos, sin embargo, ser intencionales en buscar un lugar donde nadie nos interrumpa y podamos abrir nuestro corazón, manifestar nuestro agradecimiento, adoración, nuestras angustias y peticiones al Padre Celestial. Lucas 5.16 nos dice que el Señor Jesús se apartaba a lugares privados, solos, para orar. La noche antes de ser arrestado fue a orar con sus discípulos al huerto del Getsemaní. Allí se apartó de los discípulos cierta distancia y oró a solas con Dios. Juan 18.16 nos dice que el Getsemaní era un lugar donde el Señor acostumbraba ir a orar. El versículo 2.16 dice que muchas veces Jesús se había reunido allí con sus discípulos. Así que el Señor Jesús buscaba intencionalmente lugares apropiados para orar. Por eso cuando enseñaba a sus discípulos sobre la oración, insistió en que se debía tener un lugar privado, escogido para orar. Todos necesitamos nuestro Getsemaní, un lugar propicio para encontrarnos a solas con nuestro Señor. Sea intencional, busque un lugar apropiado para orar, donde se pueda encontrar y hablar con el Señor Jesucristo. Bendiciones. Bendiciones. Bendiciones.